Seguimos con más hinchas de la Unión, Álvaro Antonio Cervantes, quien acaba de comprar sus entradas para el partido entre la Unión y el Pereira. ¿Cómo ve el ambiente, señor Antonio? Bueno, veo el ambiente muy bueno. Veo mucha gente comprando boletas y cada cinco, media hora se forma la colita. O sea que la gente está permanente comprando boletas. Este partido va a ser mejor dicho. Yo invito a la gente que venga a comprarse su boleta con tiempo, porque estas boletas se van a agotar. Para después nos van a decir que los revendedores no. Cada quien. Esto es un partido en el cual las boletas se van a agotar. Alguien se queda sin boletas. Ese es el problema. Pero siente que este sí es el año de la Unión. Claro, es que nosotros vamos para la B ya. Vamos para la A directamente. Ya, es que estamos en la B. Vamos para la A con el favor de Dios y la afición. O sea, Mario, estamos mucho apoyando a la Unión Magdalena. Tiempo que no se veía este ambiente, ¿no? Este ambiente futbolístico. Teníamos un rato que no lo veíamos cuando yo estaba en la A. Cuando el Eduardo Santos. ¿Te acuerdas que eso era el mejorito? Se va a repetir porque mira cómo se llena el Sierra de Bada. Esto es un último partido donde le ha faltado gente para entrar. Y eso es lleno, lleno. Yo tengo mi boletita asegurada. Estoy invitando a la afición que venga a comprar su boleta. Después nos va a decir que no conseguí porque se la vinieron los rodeadores. Ven y compren la boleta rápido.